Profe, profe, ¿qué es eso tan elegante que veo ahí? ¡Ay, estamos en el agua! ¡Bloc, bloc, bloc! ¡Clan cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlo a todos! Miren en dónde estoy. Estoy en el agua. Y puedo meterme a otras partes. Fíjense. ¿Qué tal en este gran escenario? El auditorio cambia. Pudimos hacerlo y se lo trajimos como una novedad. Regalo de Reyes. Feliz fin de semana para todos. Es un video puntual y muy corto en el que te vamos a enseñar cómo cambiar el auditorio de tu presentación. ¿Bien? No nos demoremos más. Es muy sencillo. Lo primero que debemos hacer en este momento es entrar a la llamada. Habitualmente, cuando tú entras a una llamada de Teams, este es el escenario que ves. ¿Cierto? Ves varias personas conectadas. En este momento deben haber más de cuatro o cinco. Y el mensajería, levantar la manita y ya está. ¿Bien? En esta reunión, todos los que prendan la cámara la van a ver acá. Cuando yo estoy en la nueva versión de Teams, que es esta, que si no la has descargado, te vamos a enseñar cómo hacerlo, pero por lo pronto en las pestañas está claro, hay una opción de vista de cámara que se llama grande, galería grande, que ya sabes que se activa a más de nueve personas. Y otra que se llama modo conferencia. Es un espacio virtual para compartir con otros usuarios. Habitualmente, este espacio viene así. Habitualmente, este es el ambiente que siempre vemos en el auditorio. Y aquí van saliendo las cámaras de las otras personitas que las vayan activando. Y es súper agradable. Ahora, desde Windows, desde un escritorio, desde un computador con Windows, tú vienes acá, activas el modo conferencia, y en el paso número dos, debes picar aquí a la izquierda abajo. Mira, ¿sí lo ves? Dice, cambiar escena. Y al cambiar escena, me salen todas las escenas que ya hay prediseñadas. Y te debo decir dos cosas importantes. La primera, el modo auditorio solo se activa cuando tengamos más de cuatro o cinco personas conectadas. No se activa con menos. Así que debes conectar con una llamada de cuatro o cinco, así no tengan las cámaras encendidas. Y la segunda, que las escenas tienen una cantidad de personas. Fíjate que aquí dice que esta es para soportar hasta 50 videos. Pero fíjate que esta me deja soportar cinco. Es decir, que ahí quedamos todos bien bonitos. ¿Sí ven? Y hoy viene muy brillante para que me vean súper bien. Ahí estoy. Entonces, aquí, a mis lados, quedarían los otros ejecutivos en una sala de juntas. ¿Cierto? Me puedo, inclusive, hacer más arriba. Pero hay otras muy, muy hermosas, como la del mar, en donde yo estaba ahorita, que me parece estupenda. Ahí estamos. Y estarían mis otros compañeros aquí arriba. ¿Cierto? O la de auditorio, así como galáctico, ¿cierto? Como especial. O este, que es como un mesón en una casa, no sé, espectacular. Tú ya eliges la que es. Te debo hacer una recomendación final antes de cerrar este corto video. Y es que, aparte de decir para cuántas personas soporta el video, te dice que esta escena cambiará para todos los usuarios. Es decir, que alguien, si la cambia y el resto de usuarios también están en modo auditorio, le va a cambiar a todos. Pero significa que todas las personas pueden hacer el ajuste. Es decir, que cualquiera de las personas que esté en la llamada puede aplicar al auditorio como quiera. Y entonces, vamos a empezar a vernos en diferentes ambientes. Es espectacular. Es la última actualización de Teams y está calientica aquí para tus reuniones. Imagínate lo divertido que puede ser una clase en un escenario de juegos como este. Espectacular, ¿no? ¡Uy, profe, profe! ¡Maravilloso! ¡Ay, qué fácil que está! Sí, Flip, está supremamente fácil. Y acá en Cerebrote te la ponemos mucho más fácil. Dos pasos. Si inicias llamada con más de cinco personas, vas aquí al menú de arriba donde dice Más opciones, Modo conferencia y ya está. Si tu menú no está arriba, sino abajo, lo que debes hacer es actualizar a la última versión de Teams y ya está. Pero esta semana que viene te vamos a grabar un video de cómo actualizar a la última versión de forma rápida, puntual y sencilla. Yo soy Luis Fernando Botero y estoy aquí. En Teams, estoy aquí en YouTube, estoy aquí en Facebook, estoy aquí para ti. Si tienes dudas acerca de todo esto, si tienes alguna pregunta, recomendación, sugerencia, observación, bien, visítanos aquí abajo. Te dejamos nuestro curso de Teams para que lo tomes y para que te enteres de todo lo que está pasando. Por lo pronto me voy a seguir explorando mis escenas. No siendo más, nos vemos pronto. Hasta luego.